Estamos haciendo hoy una presentación contra las autoridades del Hospital Fernández y las médicas que intervinieron en este caso porque consideramos que a la situación ya traumática de un aborto en estas condiciones y de esta manera se le sumó la violencia institucional y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de las autoridades del hospital y las médicas que intervinieron en este caso. Así que vamos a hacer una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de estos delitos y otros y además vamos a presentar un proyecto. Presentamos ayer en realidad un proyecto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que el Ejecutivo de la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad explique si tiene algún protocolo para intervenir en estos casos y si hay alguna indicación de denunciar penalmente en estos casos de abortos en curso donde ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Criminal han establecido en fallos anteriores que no debe denunciarse ni criminalizar a las mujeres en estas situaciones porque se pone la mujer en la disyuntiva de elegir entre la muerte o la cárcel. De acuerdo a los testimonios que surgen de los medios de comunicación ella fue con un aborto en curso a un hospital se constató la muerte fetal según lo que se expresa en estos medios le habrían dado menos anestesia de la que necesitaba para que sienta las consecuencias de lo que hizo eso es una de las primeras barbaridades que se escucha de este caso luego de esto se le da de alta antes de tiempo para que pueda ser detenida se la lleva a la comisaría todavía con pérdidas se inicia un proceso penal en la que está detenida varias horas y luego pasa por un juicio que llevó más de un mes y medio luego de esto fue sobreseída por supuesto porque esto es lo que establece la jurisprudencia en todos los casos de los últimos años pero bueno, habiendo pasado por todas estas situaciones de absoluta violencia institucional se ha violado el secreto profesional, el secreto médico que es otra de las cosas que estamos proponiendo que se investigue y finalmente fue sobreseída y por suerte se animó a denunciar porque es importante de estos casos muy pocas mujeres se animan a denunciar y es importante denunciar estos casos para que no sucedan nunca más. También vamos a proponer una declaración de la legislatura de repudio a este tipo de intervenciones para que no suceda más en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y además vamos a proponer un protocolo claro como hemos propuesto el protocolo de abortos no punibles para que se siga ese protocolo en estos casos en particular lamentablemente el protocolo de abortos no punibles fue vetado por el jefe de gobierno de la ciudad que se autodenomina el jefe del veto esperamos que no suceda lo mismo con este protocolo porque la verdad es que no es justo y no está bien que las mujeres tengan que pasar por estas situaciones en los casos de abortos un poco de tiempo que se instale a la situación que se encuentran en algunos casos que la esperanza de hacer un tema importante se instalar como un modelo de abortos y también se construe que se instale a la situación Gracias.